mtp aquí estamos aquí varios que hacemos vídeos aquí se encuentra ángel el este toque les hace mucho contenido para ti no nos vemos porque no venimos a la cárcel no tienen miedo a que vamos a ir a la cárcel aquí a la cárcel abandonada que aparece a ver qué se aparece a ver si no se parece en un espíritu algo que nada si llega la policía pues qué buena pero podemos decir que estamos siendo contenido ok este este es para ti toque este él va a ser adentro yo voy a hacer una atrás de cámara de todo lo que va a pasar ahorita estamos esperando nomás a el panadero aquí estamos aquí los que estamos ya se nos aparece se nos aparece algo aquí está alex se chingó toda la leche le falta un litro cuando se chingó dos ok pues aquí estamos aquí vamos a seguir grabando sale gracias pues seguimos grabando ahorita que se presta la luz porque no hay luz y yo les dije que para grabar con con luz ok venga para acá los que quieran verse aquí va para que sigan el tiktok que valga la pena esa pinche leche que me está haciendo daño ahorita por si no regresamos de tan todos sí por si nos da miedo algo marquen al 911 vamos a grabar aquí adentro y pues esperemos que no nos salga nada raro nada extraño más que nada ok sale vamos estamos en la cárcel abandonada de noche no tiene no tienen miedo dicen qué y grabáramos a ver si cierto a ver si no no se nos aparece algo está muy oscuro esto mucha ropa aquí para que vean aquí no da no da si estoy bien te digo hoy hoy junto con don pedro como es guzmán que hayan guzmán aquí andamos aquí de noche aquí para que vean aquí un atrás de cámaras aquí para que vean aquí aquí ya venimos aquí aquí para que vean que estos no tienen miedo yo les dije que tenga miedo que vaya a ser el como ven yo acá ya me salí y estaba estando ahí en la en la cárcel si me dio medio medio miedo allá está la cárcel y se la ven está todo oscura es la cárcel abandonada allí grabamos una película que se llama el precio de un youtuber pero esa la grabamos en el día no más que aquí todos con los que me la paso dijeron que si viniéramos a grabar aquí de noche que no tenían miedo yo dije yo pues pues vamos no pasa nada pero de todos modos este quise yo para tener más contenido y subir este video porque no he subido nada pues ya tengo un día que no subo ya ven que casi todos los días subo a este canal a mtv es tu canal no me siguen yo no sé qué está pasando voy a hacer algunas temáticas o no sé ya qué hacer para que me sigan de todos modos este vamos a hacer este videito y también hacer un corto un corto para subirlo a tiktok para ver si jala y que lo vayan a ver a este pues de tiktok los que me siguen en tiktok en tiktok tengo más de 30 mil seguidores a ver si así pueden ir a a ver este video ok que estamos grabando aquí en la en la cárcel abandonada aquí en Apatzingán Michoacán esa es la cárcel para que la vean ahí está de de noche siempre pues da miedo porque de todos modos pues está allá están y los allá andan arriba allá si si los ven yo no yo no quise subirme porque por pues por la presión ya ven que que estoy un poquito pasado de peso y últimamente estoy un poquitillo malo no sé de qué pero pero me siento mal ok estamos aquí estoy grabando para que vean aquí estamos sobre la luz para que vean que que quiero que que se vea y aquí me da poquita luz no traigo no traigo lámpara ni nada pero ahorita vamos a ahorita que salgan estos para seguir grabando aquí poquito más ya estamos ya nos metimos ya vienen ya para acá para afuera no pasa nada dicen que que si hubo muchas cosas que pasaron aquí pero eso se cuenta pero no sabemos ok pues ya estoy aquí en la casa ya llegamos de allá y y pues voy a seguir platicando aquí con ustedes se me hizo muy cortito el video pero como ustedes vieron andábamos adentro de la cárcel pero como ya he grabado dos tres películas pues ya les había dicho yo a ellos que no se me hacen muy pues ya tengo mucho grabado de allí contenido y todo pero ellos pensaron que yo tenía miedo pues porque no los acompañaba pero dije ay como como voy a tener miedo dije no vamos estamos a mí me gusta hacer mucho contenido para para subirlo y todo este voy a subir poquito a me estaba diciendo pues un amigo que subir poquito a tiktok como en tiktok tengo 31 mil a ver si lo ven poquito poner una liga y que se jalen para acá para mi canal de mtv para que se sigan suscribiendo y también pues tener mucho contenido pues también en lo que es en mtv en tiktok en instagram en instagram no sé no hay como como hacerle tener muchos seguidores ahí como que si está muy muy duro porque ahí si tengo bien poquito ahí tengo como 143 creo no sé muy poquito pero pues ni modo así es esto ok de todos modos yo creo que con esto pues ya está bien me entienden siempre lo hago pues para que me quede el videíto mínimo de unos 7-8 minutitos para que no se vea tan cortito y pues me vean y todo verdad para que no se les olvide mi cara van a decir ay yo sé que estoy feo y todo pero yo lo que quiero decirles pues estar con ustedes puede estar platicando y que me digan yo sé que si tengo muchos seguidores para que voy a decir que no sí pero no como los que yo quiero yo quiero tener más a ver a ver como le hago verdad ok sale ya con esto nos despedimos buenas noches y ya a ver si este videíto lo subo mañana ya para que lo vean y todo ok síganme y suscríbanse al canal de MTV es tu canal gracias BMW mtv 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 Gracias por ver el video